¿Qué es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Hoy se viene dando un fragelo a nivel nacional sobre este delito, es una violencia contra la mujer y que inclusive está llegando a mayores como es un tema de feminicidio. Y dicho sea de paso, doctor, la Oficina de Defensa Pública capta, nos imaginamos a diario o por lo menos a la semana estos casos de violencia. La magnitud de violencia contra la mujer se divide en varios rangos, uno de ellos es y comienza dentro de un entorno familiar llamada violencia familiar. La Defensa Pública asiste a todas las personas y más bien hace la invitación de que demos un saludo y que demos sobre todo que nos acerquemos a estas instituciones públicas para poder nosotros coger estos casos y poder hacer las denuncias pertinentes. ¿En lo que va del año aumentado o va a disminuir estos casos de violencia familiar o de violencia de la mujer? Más o menos estamos contando con 10 casos de violencia familiar, tanto en el entorno a la mujer como también a los niños. ¿Y esto es semanal o mensual? Es de manera mensual y casi lo de... somos varias instituciones que vemos como el Centro de Emergencia de la Mujer, la Defensa Pública, realizando este tipo de denuncias y colaborando con este delito y con diferentes delitos. Pero en esta ocasión precisamente nos estamos ligando pues a lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? Y eso es lo que queríamos participar con ustedes en que el día de mañana de forma gratuita vamos a hacer una mega campaña que también está reflejada en charlas. La Defensa Pública viene realizando charlas en distintas instituciones educativas porque creo que la formación también comprende pues a los menores que puedan a ellos de repente ser los llamados, inclusive como se ha visto casos en ser las denuncias pertinentes. El día de mañana, reitero, estamos aquí en el Boulevard a partir de las 8 de la mañana, resolviendo las consultas de diferentes delitos, principalmente contra la violencia a la mujer. ¿Y se trata de manera gratuita también? Todo el servicio que presta la Defensa Pública es de manera gratuita, sin ningún costo, y el día de mañana la asesoría legal y las consultas van a ser también de manera gratuita. ¿Por qué decirle a aquellas mujeres que son víctimas actualmente de esta violencia, que no caiga de repente y dará a conocer estos casos? Es preocupante para el Estado peruano y se está viendo que esta violencia contra la mujer llega pues a las magnitudes más peligrosas, como es el feminicidio, en donde en las formas agravadas puede hacer una cadena perpetua. Entonces creo que nosotros somos los primeros llamados a poder concurrir a las instituciones públicas y poder realizar esta denuncia. Si nosotros seguimos permitiendo esta violencia, indudablemente nunca va a terminar. Pues un llamado a las mujeres que primero el respeto nacen por ellas mismas y nosotros como autoridades estamos ya en poderle prestar el servicio para su denuncia. ¿Y que no se tenga el temor, doctor, de denunciar estos casos? Porque a veces por temor, por miedo, no denuncian. El compromiso de nosotros justamente es garantizar la protección a ellos. Nosotros cogemos los casos y llegamos hasta el final y evidentemente hasta un juicio donde se va a tener pues el castigo correspondiente objetivamente, ¿no? Es evidente que hoy en día pues esta violencia, reitero, crece cada día más y uno de ellos, como bien lo dice mi amigo, es el temor. Ese temor tiene que acabar por nosotros mismos para poder pues de una vez ponerle fin a estos tipos de violencia que se vienen dando en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.